En la música de cámara, del trío Luminar, volvemos a la ópera. Tal alternancia que siempre estamos buscando en nuestro programa. Y recibimos a Luz del Alba. ¿Ya no rubio internacionalmente porque es demasiado largo? Es porque es demasiado largo. Fue el maestro Guadaño cuando me escuchó en una audición. Antón Guadaño. Antón Guadaño que me dice, maravilloso, ahora vamos a usar solamente Luz del Alba porque Luz del Alba rubio, no aquí en los países hispanos parlantes, pero en Estados Unidos, en Italia, siempre me confundieron y ponían Luz del Alba rubio, Luce d'Aqua, era mucho, muy largo. Me encanta el nombre y lo llevo con mucha honra al rubio, pero es muy largo. Entonces seguí el consejo del maestro Guadaño y bueno... Luz del Alba. Luz del Alba en Viena, Luz del Alba en Berlín. ¿Qué es para una joven de Maldonado que pase sus valijas y plena de coraje sale a pelear por el mundo? Es la realización de algo que había estado preparando y que había estado... no soñando porque era una realización, era algo de que era segura, estaba segura de que lo iba a hacer. Y era... las cosas todas tienen que llegar en el momento justo, cuando uno está preparado y cuando uno dice, bueno, puedo responder a las... a las obligaciones, a la confianza que determinada gente te da. Entonces fue una felicidad. Fui feliz cantando en la Stadt Oper y fui... me gocé todo. Fue... Hace un año más o menos estuvimos viéndola en New York City Opera, nada menos con Rigoletto y eso también marcó un hito especial en la carrera. Sí, New York es... sabes muy bien que es el... la ciudad por excelencia donde todo el mundo pasa desde... y es una gran vidriera, una gran vitrina de cantantes, de músicos, absolutamente todo, registras, absolutamente todo pasa por New York. Y tuve la oportunidad de hacer siete representaciones de Rigoletto y me sirvió muchísimo para conocer el público, para hacerme conocer un poco más. ¿Acaso porque la distancia siempre duele, algo notable en Luz del Alba, como en algún caso lo hemos mencionado de Gustavo Porta, es la necesidad permanente de volver al Río de la Plata? El Uruguay donde canta siempre, en la Catedral de Maldonado, por ejemplo, y también esas aspiraciones que serán concretadas seguramente porque sabemos que hay algo, no me gusta comentarlo aquí, que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, con lo más grande que tenemos en la ciudad de Buenos Aires musicalmente. ¿Condiciona demasiado ser siempre traviata? Bueno, me halaga mucho cuando la gente piensa en traviata y piensa... está empezando a pensar en Luz del Alba. Me halaga mucho que el Covent Garden llamó a mi agente diciendo, bueno, si ahora la señora Bonfadelli no puede cumplir las obligaciones, queremos saber dónde va a estar Luz del Alba en los próximos 20 días. Es una cosa que, por supuesto, me honora. Y más contraviata la violeta que me siento tan realmente... Lo hemos visto, lo hemos visto. Es increíble esa mujer. En un día en el que hay una gran generosidad, solo con la técnica de estos cantantes increíbles, se puede desafiar el hecho de estar enfermo, un poco de té con miel y la técnica, la base de todo un trabajo muy importante que han hecho en su vida para poder superar lo que hoy es un estado físico no ideal de Luz del Alba. Pero muchas gracias. Físico, mental, todo. Y lo hace por estricta amistad con quien les habla, lo cual me halaga profundamente. Te vamos a escuchar ahora entonces. Nos vamos a ir ya con Luz del Alba otra vez a escucharla en la gran área de la Reina de la Noche de la flauta mágica de Mozart. Luz del Alba otra vez 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 Luz del Alba otra vez